Bienvenidos a la Cripta Dámela, dámela bien rica Vámonos pa' acá, pa' la esquinita Dámela que está bien bonita Mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese bambam y grita Bienvenidos a la Cripta Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Muévete para aquí, muévete para allá Dame tu cosita Ay, toma Cosita Cosita Dame tu cosita Ay, toma Cosita Eludio de energía Dame tu cosita Ay, toma Cosita Cosita Dame tu cosita Ay, toma Cosita Dámela, 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 dámela pa' aquí, dame pa' llevar Cosita Ay, take Dámela, dámela, dámela Dame tu cosita Muévete para aquí Muévete para allá Dame tu cosita Ay, toma Cosita Cosita